El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó el jueves a Irlanda del Norte para examinar los frutos de la paz en Belfast, que fue escenario de un prolongado conflicto entre católicos y protestantes. Durante la última actividad de su visita oficial a Reino Unido, Santos se entrevistó con dirigentes políticos y empresarios irlandeses. El mandatario colombiano fue recibido por el viceministro de la provincia británica, Martin McGuinness, quien fue dirigente de la Organización Armada Católica IRA. El colombiano ha dicho que el proceso de paz en Irlanda del Norte, que culminó en 1998, fue una inspiración para buscar el cese del conflicto con las FARC de más de 50 años en su país. Queremos una durable y sostenible paz en Colombia. Pero al mismo tiempo, la paz no es simplemente el fin de la guerra. La paz es ser constructivo todos los días, en todos los aspectos de la vida. Y nosotros haremos exactamente eso. Colombia renegocia con la guerrilla el acuerdo rechazado por los colombianos en un plebiscito el 2 de octubre.